Fortelixparana.com Cinco de la tarde, cinco minutos en toda la República Argentina De a poquito se están permitiendo los shows presenciales De a poquito las bandas van a salir a tocar y ahí en Cosmopolitan constantemente hay bandas Este jueves 25 o sea mañana a las nueve de la noche el cuarteto conformado por Claudio Gavial, después me dicen si lo digo bien, Santiago Maín Carlos Díaz y Bruno Bala se va a estar presentando, ¿quiénes son ellos? Mestizo, una banda de folclore urbano que va a estar tocando en Cosmopolitan Del otro lado, preséntense ustedes porque acá me dicen mestizo folclore Ah, nombre y colegio si se acuerdan Algo así Buenas tardes Martín ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Bien Claudio te saluda La voz de mestizo Bien Y Bruno en las guitarras Estamos con la mitad de la banda Exactamente Exactamente Son cuatro siempre con invitados porque acá dice que hay invitados después vamos a hablar de eso pero fijo son cuatro Sí Son cuatro, sí Perfecto Un cuarteto que funciona más que nada como un power trio con un complemento digamos de guitarra que hace Claudio en algunos temas Ajá Pero básicamente el sonido es es de power trio digamos Claro, claro, claro Bien Vamos a empezar Yo no voy a leer nada de la gacetilla porque si la leo hago preguntas que ya están acá o no y entonces pasan alguna de lado ¿Hace cuánto se conformó mestizo? Y esto nació hace más o menos un año y medio por ahí Casi dos ya van a ser Casi dos años ya Banda nueva, digamos Sí, es una banda relativamente joven Más con esto de la pandemia Claro Me están diciendo hace un año y medio contando el 2020 Sí, contando el 2020 Exactamente Qué momento Sacar la mitad Claro Qué momento para banda nueva Calculo que fueron las que por ahí más lo sufrieron porque venían con todas las ganas de una banda nueva Bueno y en un momento a la mitad paramos loco obligados y ahí estamos Sí, no mire la verdad que habíamos arrancado con un envión importante muy motivados Ajá Habíamos podido darle forma a la propuesta que desde el principio ya la planteamos con una idea clara y concisa Sí Y bueno alcanzamos a tocar un par de veces y con la última con muy buena muy buen marco digamos muy buena noche y listo vino la pandemia y se fue todos los planes al tacho Sí ¿Cuándo fue? ¿Para cuándo fue el último show en vivo? No, ahora nosotros antes de este show que vamos a ver mañana hemos tocado ya un par de veces pero tuvimos que hacer jugamos el once en oro verde Ajá Hace dos semanas tocamos en oro verde la primera vez que tocamos eléctrico después hicimos dos presentaciones más pero en formato acústico que tuvimos que adaptar para poder estar tocando en vivo en distintos lugares que nos permitían hasta ahí digamos Igual por lo poco que escuché voy a ser sincero ¿No debe ser tan difícil adaptar lo acústico? Mirá al adaptar lo acústico salvo algunas versiones que ya están bastante firmes Te diría que hasta nos acercamos un poco más a lo tradicional digamos o sea escapa un poco a nuestra esencia que en realidad lo que queríamos nosotros es hacerlo bien eléctrico justamente mostrar otra faceta del folclore eléctrico tratamos de hacerlo de una manera distinta Claro Pero ya no es solamente Al componer ya calculo que agarra una guitarra acústica criolla y ahí empiezan a componer como que la primer parte acústica la pueden hacer arranca ahí ¿No es que arrancan al palo? No, no después termina hay temas que sí termina arrancando al palo pero deriva después de ir probando en el ensayo Lo particular del proyecto es que bueno somos todos amigos desde chicos en común prácticamente todos venimos del rock de nuestra preadolescencia digamos por ejemplo de hecho yo a Claudio lo conozco cuando Daniel Rocha hacía los ciclos de la tocata nosotros estábamos en la fundaria en los primeros varios años atrás ¿no? o sea teníamos una escuela ya de eso ¿en qué escuela iban? yo yo Juan 23 a la Juancho a la Juancho sí, sí tengo varios amigos que han ido ahí ¿el normal? ¿iba a la escuela ¿el normal? ¿iba a la escuela al normal? porque está ahí en el centro ¿cuántas veces? ¿cuántas faltas tuviste en el quinto año? vivía a tres cuadras y siempre llegaba tarde hermano me quedaba libre pasa eso el que más cerca vive el que más tarde llega siempre siempre me levanto cinco minutos no jamás pasa eso bueno ustedes se conocían y los otros integrantes claro también yo con el bajista también soy amigo de hace muchos años y bueno y al baterista lo conocí a través de este proyecto ajá y resulta que también fue amigo de Claudio de la infancia de la infancia pero sin saberlo cuando nos reunimos acá que me convocan a mí ajá lo encuentro a él y no entendía nada viste después de 20 años de no verlo claro claro es que me quiso traer un montón de esas cosas no hubo nada raro allá en aquella juventud en aquella infancia que vos decís che lo compará para nada te acordás cuando jugamos un partido de fútbol que vos me pegaste de atrás y se pudrió todo eso no pasó claro no para nada bueno y ahora están por tocar presentar estas canciones rápido bastante cosas han hecho en un año y medio por lo que tengo acá esas canciones se ve que aprovecharon el encierro la cuarentena para sí como se podía de cierta forma a través de audio o de juntadas de a dos digamos para no no amontonar mucho con todo cuidado y prevenciones ¿no? sí una vez que más o menos pudimos empezar a ensayar como no había ni víspera digamos ningún vislumbraba ningún resquicio de poder tocar en vivo no nos encerramos a ensayar tampoco es que no usamos mucho la tecnología para eso que hoy está muy es una herramienta muy útil por ahí a la hora de decir che bueno mirá me hago una maqueta para llevar un tema ya está medio que cocinado armado nosotros al venir de esta lo hacemos bastante old school digamos viene vieja escuela nosotros venimos nos juntamos una vez a la semana venimos y en el ensayo planteamos todo y a partir de ahí lo vamos haciendo en conjunto digamos en ese momento igualmente hay alguien que escribe no no sobre el repertorio tradicional digamos nosotros lo que hacemos Martín es reversionar clásicos del folclore y de música del litoral que en realidad tienen un trabajo compositivo porque nosotros hacemos si vos escuchás los temas originales y escuchás nuestras versiones y vos decís al final esto es un chamamé no tiene nada que ver claro o sea hay un laburo de composición en la cuestión de los arreglos o de las versiones que intentamos hacer digamos que por ahí distan mucho de la versión original de la canción y cómo es el momento de elegir qué canción hacer y a veces porque nos gusta de antemano Claudio por ejemplo ha propuesto un par de temas temas que yo ya no lo quise escuchar más y no puedo hacer este tema ya y al final terminamos así y me termina volviendo a gustar porque generamos una versión que tiene otra cosa distinta no sé lo vamos proponiendo entre todos pero siempre son canciones canciones folclore o agarran canciones por decir cerati y hacen una hasta ahora no hasta ahora por ahora sí todo es todo versión folclórica nosotros elaboramos o sea tuvimos la idea de hacer el proyecto con esa idea concisa vamos a versionar clásicos canciones nosotros hacemos versiones de canciones que tienen más de 70 años son temas que conoce todo el mundo que conoce tu abuela vos y nuestros hijos también lo van a conocer entonces eso conecta un montón conecta un montón a veces de buena manera aceptado y a veces no tanto pero no va a pasar desapercibido en el sentido de que para bien o para mal te va a terminar llamando la atención bien y toda banda cuando arranca empieza haciendo covers o sea o el 90% de la banda la idea de ustedes seguir haciendo versiones o tienen bueno como hace poco están como banda y más con este año que no pasó nada pensar a futuro en hacer sus propias canciones mira material para hacer nuestras propias canciones hay incluso con basada en ritmos folclóricos también o sea tratar de si hacemos por ejemplo una canción puede ser por decirte nace como un chamamé pero nosotros lo vamos a nosotros decimos mestizar nosotros lo vamos a mestizar o sea vamos a hacer sobre esa idea original vamos a hacer el mismo trabajo que hacemos con las canciones que estamos versionando ahora pero de todos modos disculpadá Claudio de todos modos nosotros ya pensamos de esa forma nosotros hicimos esto porque querían hacer eso por lo menos por ahora queremos tocar es un proyecto que es muy flexible muy laxo fíjate que estamos hablando con vos que tenés si es un programa de rock nosotros tenemos esencia rockera claro a ver si me está escuchando si 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 te escucho te escucho bárbaro si 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 ahí medio que se está cortando si ustedes me están escuchando vamos a hacer esto salgan del MIT y vuelvan a entrar si me están escuchando salgan al MIT y vuelvan a entrar mientras escuchamos algo de los chicos de mestizo bastante rockero para hacer folclores si esto se llama camino al arenal que no 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 Opago viejo, cuánto te añoro Sendero largo, camino del arenal Estero ancho de aguas manzas Se pierde a lo lejos bordeando el aranjal Cuántas veces me esperabas sentada bien empolvada En la tranquera de tu rancho A la sombra del saucedad Desde lejos escuchaba la coscoja de mi montado Con aperos chapeados Esclareciendo al llegar A la sombra de tu rancho Pasaron años y no te olvido Vives en mi mente lo mismo igual que ayer Si hasta las abroras me traen recuerdos De aquella tarde que yo te juré volver Cuántas veces me esperabas sentada bien empolvada En la tranquera de tu rancho A la sombra del saucedad Desde lejos escuchaba la coscoja de mi montado Con aperos bien chapeados Esclareciendo al llegar Un pago viejo Los problemas de la tecnología Siguen al pie del cañón Bueno, no sé en qué estábamos Le voy a preguntar En el de Cosquín y Cosquín Rock Ah, perfecto, listo Había espacios, ¿entendés? Ojo, Cosquín y Cosquín Rock Divididos tocó en los dos En el folclore y en el de rock O sea, en el rock argentino hay mucho de folclore De Iorio Exactamente Los divididos Eruca, que sacó un tema Ahora uno de los últimos Creo que también tiene una base folclórica Hay muchas cosas Bueno, el Jaco Pineda tiene un par de chacareras también Hay muchos Y León Gieco, bueno Está bien No sabemos si lo metemos en el rock o en el folclore Pero hay mucho ¿Ayuda eso también? Que vienen del palo del rock Por ahí en los ambientes más tradicionalistas No sé si ayuda Ajá Pero la verdad que Siempre invitamos Tenemos músicos invitados Y muchos de ellos vienen del palo De lo tradicional Y se han sorprendido Digamos Y les ha gustado Lo que nosotros estábamos proponiendo Reconociendo que es difícil Meternos en lo que es El ambiente del folclore más tradicional Pero que la propuesta está muy buena Que es auténtica Y de hecho se han sumado a tocar O grabar O tocar en vídeo con nosotros Y eso ya Digamos Para nosotros Es una caricia Sí Igual está muy bien visto Versionar en el folclore Porque hay canciones clásicas Que ni sabés de quién son Porque la hace todo el mundo Exactamente Sí, sí Es parte de esta cuestión Cultural Digamos Ya como Una herencia Y totalmente Y hay un montón de bandas De folclore Por así decirte Eléctrico Pero viste Lo nuestro Trata de ir un poquito más allá No es simplemente Bueno Voy a hacer una chacarera Con una guitarra eléctrica Con una batería Y en el interludio Toco la guitarra eléctrica La línea del interludio Y ya No Pero sigue siendo una chacarera igual Y sigue siendo lo mismo Entonces Lo mismo con el chamamé Ni hablar Porque Hay mucha importancia Al litoral Digamos Que nosotros somos De esta parte Poder reversionar De ese lado En el folclore O en el chamamé Antes Ver una guitarra eléctrica Era Wow Una locura Claro Era mala palabra Tal cual Tal cual Ahora ya es normal Ya está Metido Si Pero lo que voy Es que nosotros Si Usamos un instrumento eléctrico Pero Igualmente Siempre se mantiene La identidad de la canción Y del género Digamos Siempre tratamos de buscar Con mucho respeto Digamos Sin Sin tratar De De generar ninguna Digamos Irrupción Sino que Tenemos bien en claro A mi el folclore tradicional Me encanta Lo toco De hecho Claro De hecho Nos juntamos Y sale El tradicional Cuando nos juntamos A guitarear Terminamos Guitareando En el fuego Haciendo lo mismo Siempre Pero te quiero decir El lugar de mestizo Para eso Es justamente Otro Y entonces Me perdí Te iba a decir Pero Esto de las reversiones Me perdí Me perdí ¿Qué te iba a decir? Te voy a nervioso No, no Es una buena idea Es eso Es reversionar canciones A fútbol Ahí está Me acordé Lo que te quiero decir O sea Si hacemos chamamé Hacemos otro ritmo Pero vos adentro de eso Vas a escuchar muchas Pinceladas O cosas De género Urbano Vas a escuchar Una canción Literaleña Tipo blues Vas a escuchar un poco De funky Vas a escuchar pop Vas a escuchar rock and pop Vas a escuchar Folclore también Dentro de todo eso Sí, sí, sí Y una puesta en escena Que tiene más que ver Desde lo estético Y la actitud Más que ver con el rock Y con el folclore Entonces Está esa mezcla ahí Que anda dando vueltas Y que permite Por ahí enlazar De un montón De Un público muy diverso Tanto Por el sector editario Como por la cuestión Cultural también Aparte Toda la sonoridad Va Va saliendo De lo que la canción Nos sugiere Claro Eso es importante destacar Depende de una letra Depende Emotivamente Como está planteada La canción De ese modo Compone Mestizo también ¿No es cierto? Tal cual, tal cual Bueno Este jueves Se van a estar presentando En Cosmopolitan Esto va a ser A las 21 horas Ustedes solos Como banda solos Tendrán sus invitados A ver Cuando del show Obviamente Vamos a tener Sí Dos músicas invitadas Va a haber Una cantante Se llama Eli Argento Que ya nos acompañó En el último show Y va a estar tocando El acordeón Macarena Guzema Que es una pianista Acordeonista también En la escuela de música Va a tocar el acordeón Hay una acordeón Pero también toca el acordeón Va a tocar el acordeón Nosotros necesitamos Un poco de litoral ¿Viste? Claro Y bueno Así que Nos van a ayudar Con el show Y vamos a hacer Un Tenemos preparado Algo bien Bien compacto Y bien Bien rockero Digamos Para mañana Conciso Y Al pie Es enchufado Aclaremos Es enchufado Porque venían Haciendo un acústico Exactamente Y después de este Tienen otro acústico En Aldea Brasilera Sí Tenemos En Aldea Brasilera Modificó de fecha Iba a ser el 7 Se pasó Porque todo este tema Los mosquitos El tema Se retrasaron los eventos No sabéis Lo que sacaron A la gente Bueno Igual preferimos esto Los mosquitos Qué terrible Claramente La fecha en oro verde Nos pasó factura Ah claro Qué complicado ¿No? Igual Imagínate Un tecladista ahí No puede estar Con un espiral Con un espiral Puesto en una tecla Se complica la cosa 21 horas Mañana Jueves 25 de febrero En Cosmopolitan Ahí en el puerto Está bueno Tienes dos escenarios Cosmopolitan Si no Uno arriba Y uno más abajo Si no Vamos a estar tocando Ahí abajo Pero con un escenario A metro No Si 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 Es un escenario Eso si Arman uno Arman uno No es que Porque hay un sector arriba Que es muy alto No Ahí no vamos a estar Va a estar lindo Se acomoda en el patio Intimo Vos podés Verlo desde el patio Se puede ver desde La barra acodado Tomando algo Lo podés ver Desde la segunda planta Hacia abajo Este El lugar la verdad Que nos ha brindado Las condiciones necesarias Para Ir tranquilo Y que la gente Se lleve Lo mejor Perfecto Las entradas En puertas Ya hay un precio Para la entrada Ya se sabe Si Las entradas Son de 200 pesos 200 pesos Nada Modesta entrada Y la idea Y la idea Más que nada Ir a escuchar La banda Pasarla bien Tomarte algo Y compartir Una noche jueves Digamos Si hermoso Un bander mío Tal cual Tal cual Bueno Mestizo se llama La banda Tiene un año y medio Contando este año Que estuvo parado Después no vengan Dentro de 10 años Tenemos 10 años Hace 10 años Tocamos No A todos Le vamos a retar un año Porque no tocaron un año Hubo varias bandas Varias bandas Que en el año pasado Que querían Cumplían 20 años Y tenían Los festejos Por los 20 años Ya está Claro Hubo eso Es peor Es el peor Claro Bueno Ni hablar de La chica que cumplían 15 O Ya está Bueno Sí, sí, sí Maldito 2020 Jueves 25 Mañana a las 9 de la noche En Cosmopolitan Allá en el puerto Eso es Güemes No, sí Güemes 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 No, no sé ¿Qué número? No sé 11, 43 Bueno, Güemes Ahí Liniere y Güemes Güemes Ahí No Es Sí, Güemes Entre la burencena Al lado de Huck Enfrente al otro Bueno, ahí Va a haber ruido Exactamente Ahí está Es capacidad limitada No, sí La capacidad reducida Limitada Con todos los protocolos Sí Si vos querías Asegurarte Sí, es con protocolo Obviamente Si querés asegurarte El lugar Tenés que ver el teléfono A las redes de Cosmopolitan Ajá Lo cual no significa Que podés ir a la puerta Tal vez Sí, sí, sí Si es que vos querés una mesa Querés estar cómoda Asegurarte Si no, yo estoy Si no, podés ir a la puerta Y bueno Si llegas a estar muy lleno Seguramente van a prestigir el acceso Si no, vos vas Podés acordar en una barra Como te digo Tranquilo Sentarte en una banqueta Tomar algo No es necesario que te sientas a comer Lo que le estoy pidiendo A los artistas Que están arriba del escenario Y tienen como Entre comillas El poder Con la gente Porque hablas por el micrófono Y cuando hablas La gente se calla Es que si ven a alguien Que está No respetando los protocolos No señalarlo Pero sí, muchachos Respetemos Porque si no En algún momento Las bandas no van a poder tocar más La gente Obviamente no va a ir Porque no hay banda tocando Entonces Entre El lugar La banda Que no está pasando nuevamente Sí Totalmente No, no Eso siempre Siempre lo remarcamos Y siempre La gente que tiene Lugares Que están brindando Estos espacios Nuevamente Lo remarcan todo el tiempo Yo veo En realidad Con los propietarios La gente Lo veo Con mucha conciencia En eso No hay nada que decir Después lo que vos decís Quedará Decirle a la gente Si es que Hay alguien Para ir Para ayudar Para que no seas madre Claro Para que esto puedan Seguir haciéndolo Día a día Exactamente Muchachos Bueno Acá estamos para difundir Así que Cuando tengan otra cosa Acá estamos Buenísimo Te agradezco mucho el espacio Te agradecemos En nombre de toda la banda Y bueno Un saludo a tu audiencia Y gracias por estos minutos Todo lo que pasa acá Buscalo en www.vorterixparaná.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!